Fiel a su cita anual con el E3, la compañía Electronic Arts también nos desveló en su conferencia de Los Ángeles todas las novedades de su catálogo de juegos para los próximos meses. La conferencia comenzó con el anuncio de Star Wars Battlefront, el regreso de la popular saga multijugadora ambientada en el universo de la Guerra de las Galaxias que en esta ocasión aprovechará el potencial de Frostbite 3, el mismo motor de Battlefield 4, si bien de momento solo se mostraron imágenes de desarrollo pero no del juego. Tampoco se anunció su fecha oficial de salida aunque se prevé que llegue en primavera de 2015 para PC, Xbox One y PlayStation 4. A continuación entró en escena Dragon Age Inquisition por medio de un emotivo tráiler musical acompañado por una violonchilista en el escenario para seguidamente mostrarse un intenso gameplay en el que pudimos ver el asombroso mundo abierto en el que se desarrollará la aventura. El juego llegará a las tiendas el próximo 9 de octubre y como la mayoría sabréis se trata de la tercera entrega de la popular saga RPG de la desarrolladora Bioware, siendo este su debut en las consolas de nueva generación Xbox One y PlayStation 4, además de ver la luz una vez más en PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Asimismo también se confirmó el desarrollo de un nuevo Mass Effect, otra de las grandes sagas de Bioware, que tras el final de la trilogía original apostará ahora por seguir explorando el universo de la franquicia con nuevas historias y nuevos personajes, aunque lamentablemente no se mostraron imágenes del juego, si bien se espera que llegue al mercado en 2015 para PC, Xbox One y PlayStation 4. Tras el buen momento de los Sims 4, el nuevo episodio de una de las franquicias más vendidas de la historia de los videojuegos mostrándose un vídeo en el que se hacía hincapié en las mejoras realizadas en el editor de personajes y como ahora los Sims tendrán emociones mucho más reales teniendo estos personalidades mucho más complejas y motivaciones propias. Además nuestros personajes podrán compartirse con otros usuarios dándose mayor importancia al componente social. El juego llegará el próximo 4 de septiembre en exclusiva para PC. A partir de aquí la conferencia se centró en los juegos de EA Sports, siendo el primero en saltar al ring UFC, un espectacular juego de lucha que cuenta con la licencia oficial de la Ultimate Fighting Championship, siendo uno de sus principales reclamos la presencia de Bruce Lee como personaje jugable al que precisamente pudimos ver en acción en este combate. Os recordamos que para poder jugar con él no habrá que esperar demasiado ya que EA Sports UFC llegará a las tiendas este mismo 17 de junio destinado a Xbox One y PlayStation 4. Los atletas excepcionales pueden hacer cosas excepcionales, como saltar a los niños y a la gente con la cabeza. BJ Penn tiene el corazón de la campeona, pero el cerebro de uno de nuestros producciones ahora mismo. Seguidamente pudimos ver en el L15 la nueva entrega de la veterana saga de hockey sobre hielo de EA Sports, que se lanzará a las consolas de sobremesa de Microsoft y Sony, suponiendo el debut de la serie en la nueva generación. Por su parte, Criterion Games, los creadores de la saga Burnout anunciaron un nuevo videojuego orientado a los deportes extremos, confirmándose también el desarrollo de PGA Tour 2015, la nueva entrega de la popular saga de golf de Electronic Arts y el Madden NFL 15, su famoso juego de fútbol americano, los cuales darán el salto a las consolas de nueva generación. El evento continuó con Downgate, un nuevo MOBA free-to-play para PC que seguirá las telas de títulos como League of Legends y seguidamente llegó otro anuncio de lo más esperado, Mirror's Edge 2, la secuela del innovador juego en primera persona que entremezcla la acción y el parkour, estando previsto que llegue en 2015 para PC, Xbox One y PlayStation 4. Ya para finalizar la conferencia, Electronic Arts se había reservado dos de sus títulos más deseados para este año, siendo el primero de ellos Viva 15, el cual promete más realismo que nunca y muchas mejoras, confirmándose que llegará el 25 de septiembre para PC y todas las consolas de Microsoft y Sony. Esto es más que un juego, esto es fútbol. FIFA 15 A continuación llegó el turno de Battlefield Hardline, la nueva entrega de la exitosa saga pelica, que en esta ocasión corre a cargo de la desarrolladora Visceral Games y cuyo argumento estará centrado en misiones de equipo SWAT, por lo que los enfrentamientos serán entre policías y ladrones, manteniéndose a pesar de este radical cambio de ambientación toda la esencia de la franquicia. De hecho se dará soporte para partidas de hasta 64 jugadores y también se aprovecharán las características del sistema Revolution, por lo que los enfrentamientos tendrán lugar en unos escenarios muy interactivos dotados de un altísimo nivel de destrucción. El juego llegará el 31 de octubre para PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 y PlayStation 3. Y precisamente con Battlefield Hardline despedimos también nuestro resumen de la conferencia de Electronic Arts, la cual supo mantener un gran nivel de principio a fin con un nutrido catálogo de juegos muy esperados que estamos deseando poder disfrutar lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!